Estoy obligado a hacer un despliegue mayor, pero tengo pocos recursos. 20 lucas, exactamente. Nada más. Él es Mauricio Fernandini, conductor de 20 lucas, uno de los programas más exitosos de la televisión peruana. Durante 10 años ininterrumpidos, recorrió los mercados del Perú acompañado de experimentados chefs, con el fin de lograr hacer un menú para 4 personas gastando 20 soles. 5 dólares con 60 centavos aproximadamente. Mauricio se volvió un referente en el ahorro. Las gerentas del hogar seguían sus consejos a la hora de hacer compras para la casa. Es así que ayudó a reforzar la sensación de que el canal tradicional tenía mejores precios que el moderno. Eso a nosotros, Plaza Vea, el supermercado líder en Perú, con 100 tiendas a nivel nacional, no nos venía bien. Necesitábamos demostrar que nuestros precios eran, aunque sonara difícil de creer, competitivos con los del canal tradicional. Así que decidimos revivir el programa, pero con una dificultad aún mayor. El programa se llama 20 lucas. Si ustedes dicen que lo hacen con 15, yo lo hago. Pero cada capítulo retará los precios bajos de Plaza Vea. Plaza Vea presenta 15 lucas. Tula, te tengo un reto. Cocinar con 15 lucas en Plaza Vea. ¿Estás lista? Ya estoy lista. ¿Qué vas a hacer hoy día? Lo que le encantaba a mi esposo. Truchas fritas con patacones. Tula, ¿te das cuenta cuánto ahorramos comprando aquí todos los días? Sí, sí ahorra. ¿Alcanzarán 15 lucas? Son 14,68. ¡Lo logramos! ¡Llora! ¡Muy bien! Plaza Vea y sus precios bajos todos los días lo lograron. Nos vemos. Con 25% menos de presupuesto que el original, recorrimos nuestros supermercados a nivel nacional, junto con las gerentas del hogar para hacer un menú para 4, gastando máximo 4 dólares con 19 centavos. 15 lucas. Así demostramos que había una tienda en el canal moderno que tenía precios inigualables. Y convertimos a Plaza Vea en el nuevo referente de precios bajos todos los días. Porque cuando se trata de alimentar a una familia, cualquier ahorro es necesario. Plaza Vea. Precios bajos todos los días.